a ver hace mucho mucho me vienen preguntando pues cómo aprendí inglés o cómo se puede aprender inglés en general 1 y 2 mucha gente quiere tener la experiencia de vivir en nueva york y siempre yo digo por qué no combinar las dos cosas hola chicos como está mi nombre henry vivo en nueva york y hago vídeos de nueva york y el día de hoy les quiero contar la historia de mi amiga giovanna hola y le voy a contar su historia de cómo vino a estudiar inglés a nueva york que hizo como lo hizo cuánto pagó vale la pena claro pero es súper interesante porque si quieres estudiar en estados unidos o en nueva york vamos a intentar responder todas sus interrogantes que va a estar interesantes bueno sí muy interesantes gracias ahora el mes y medio estábamos meses cuál es tu balance ¿Vale mucho la pena? Acá sí O sea, olvídate de usar bolsito Vamos a salir con una mega estrella en este video, ¿verdad? Parece un paparazzi ahí, siguiendo por todos lados Es como que soy un desastre a veces A ver, yo va, eh Nos han enviado más de 100 preguntas casi Y a lo largo, pues, en Instagram Si no me siguen en Instagram, por favor, siganme en Instagram Y vamos a tratar de categorizarlas, agruparlas Para, pues, responder todas en grupo Para no repetir las preguntas Y también pregunten en YouTube Suscríbanse en YouTube De paso, denle me gusta al video ya Y comenten si no quieren hacer A lo largo de este video, pues, estamos llegando a Connie Island Vamos a ir respondiendo las preguntas De acuerdo a ella, cómo llegó al país Cómo fue el proceso de elegir de escuela Pues, el tema de entrar al país Qué le preguntaron, si se puso nerviosa Cómo encontró casa Y todo lo que ustedes quieren preguntarle Así que... Esta es una experiencia que es única en la vida No se repite Así que, sí ¿Por qué? ¿Por aquí? En teoría Vamos a comenzar Como dice Chavo del 8 Vamos a comenzar del principio La pregunta que para comenzar es la clásica La básica Yo creo que todos se están preguntando ¿Por qué eligió Nueva York y no estudiar en su país? Bueno, o sea... Hay que quitarse el estereotipo de la película de Hollywood Y venir a descubrir Nueva York Porque tiene muchas cosas lindas Y es bastante seguro Para una mujer que viene sola, por ejemplo Es bastante seguro A ver, hola, ¿cómo estás? Estamos en Cónida Es un poquito más frío, la verdad No sé por qué elegí esta locación Pero... Ok, ¿por qué? Bueno, yo creo que es fácil responderla Pero tenemos que responderla para comenzar ¿Por qué Nueva York, Giovanna? ¿Por qué elegiste Nueva York? Para aprender inglés Giovanna, ¿te gusta la fotografía a ti? Sí, me encanta ¿Y Nueva York qué piensas? No, que Nueva York es el mejor lugar para tomar fotos No hay foto mala ¿Verdad, no? No, no hay No hay foto mala A mí siempre me decían lo mismo Porque Nueva York si hay mucho hispano en Nueva York No vas a poder aprender Pero es que es Nueva York Es todo, ¿no? Lo tiene todo Tienes la posibilidad no solo de aprender inglés Sino de absorber una cultura impresionante Entonces la pregunta es ¿Por qué no Nueva York? Claro, sí Y ahorita justo estamos en el barrio ruso Al sur de Brooklyn Estamos lejos de manjado, ¿no, chicos? Y hemos visto botellas de vodka tiradas Ya estamos en Rusia Las culturas, la cantidad de culturas que hay acá La comunidad colombiana, ecuatoriana, peruana, rusa, griega, turca Es muy rico Es como si estuvieras viajando Pues tomas el tren y es como ir por Europa Un poquito más sucio Un poco, sí Pero no se puede pedir todo No Pero es muy lindo Verano vola Sí Divino Sí, sí Aquí hablando de cruceros y ferries Está lindo el día, ¿eh? Un poco frío, sí Sí Pero no sé No tan frío ahí Sí, está, digamos, aguantable Sí ¿Por qué elegiste la...? ¿Cómo se llama la escuela que estudias? Eh, yo estudié en una escuela que se llama Kaplan Kaplan es... Yo, no sé Yo he visto publicidad muchísima en internet Yo creo que es una de las más famosas ¿Por qué la elegiste? Bueno, la oferta en Nueva York es enorme O sea, realmente es un trabajo buscar academia Pero... Cuéntame esa parte de que El proceso de buscar cosas fue muy difícil Aquí queda bien, pero no sé tan bajo Muy bajo Sí, hay mucha oferta O sea, depende de todos los precios Y no hay información de gente Y no hay información de gente Claro, que haya hecho lo mismo que tú Sí Yo intenté buscar mucha información Blogs, YouTube Y no encontré nada nunca Entonces, más o menos, estás un poco perdido No sabes Hay muchos precios Hay unas muy baratas Hay otras muy caras Las universidades de Nueva York también tienen cursos Claro, en inglés Que son carísimos O sea, como que no sabes muy bien No sabes cuál es... Es que claro, el indicador de precio No siempre es que sea bueno Claro Y si es muy barato también puede ser muy malo O puede ser bueno O puede ser bueno Es que... Entonces, claro No hay experiencias contadas Hay páginas en internet Que te dan como un ranking Bueno, sí Entonces tú te puedes guiar un poco Yo eso fue lo que hice Me fui guiando en los rankings Que aparecían en internet Y saqué una lista de cinco escuelas Ya Unas baratas y unas caras Estas caras Hace dos años Vine de vacaciones a Nueva York Y aquí comencé a focar el sueño Entonces vamos, acompáñenme a... Y después empecé a mirar Qué ofrecían cada escuela Porque cada una tiene como una oferta Como un paquete diferente Como anti-COVID Claro, anti-COVID Antes del COVID Claro Sí, pero digamos que todas te ofrecen Y escogí Kaplan porque era la que No era la más cara No era la más barata Y sí era la que ofrecía muchas cosas Claro Importantes para conocer a Nueva York Era el balance perfecto Era el balance perfecto Quizás hay gente pues que va a encontrar Otras escuelas más baratas Nos dicen si la encuentran Y nos dicen si la encuentran En los comentarios Pues su experiencia también puede encontrarla La verdad Las bibliotecas dan cursos gratis de inglés también Sí, sí O sea... Pero digamos El tema de visas Que todo el mundo se interesa con eso ¿No es cierto? Sí A ver Entonces Vamos a seguir con continuar Con esta parte de aquí La visa Que es lo que mucha gente pues Tiene miedo Y cómo lo haces ¿Quién lo hace? Pues Kaplan Cuando tú le dices Sabes que Kaplan Voy a estar contigo Pagas el primer monto Y te dice Sabes que vamos a continuar con tu visa Te dan dos opciones Una con venir con la de turista Y ahora sí me contabas Creo que Sí Te dan dos opciones Legalmente tú puedes viajar Con una visa de turista Haciendo el curso general ¿Qué es el curso general? Son 20 horas 25 a la semana Ya Con ese puedes viajar con tu visa Pero depende de la visa Generalmente es la visa latina Ya Esta que te permite estar 6 meses Ajá La B2 B1 B2 En grupo En Espacio Schengen Tú sí o sí Así vengas dos semanas Necesitas una visa Claro Yo pues latino Entonces Se podía venir con eso Y tienes la otra opción Sacar la visa Entonces cuando tú decides Estar con ellos La estudiante Ellos prácticamente Te dan todas las herramientas Para hacerlo Prácticamente ellos lo hacen O sea A ver Y lo que yo entiendo Hasta estos momentos Es que Pues Kaplan Te agarra de la mano Te dice Ven conmigo Johanna Te voy a llevar Por el proceso De aplicación de visa Tú solamente Hasta el final Tú solamente Ellos te dejan en el avión Sentadito Con tu mascarilla Te recoge Si quieres Y todo Así digamos Podrías estar grabando Así libremente En España sí, ¿no? En España sí Es normal Es más seguro Sí, pero eso es lo lindo Nueva York En Colombia, por ejemplo Jamás podría estar Con mi cámara Grabando Y teniéndola en la mano Y en otros lugares Que yo quiero Como ahora, ¿no? Como ahora Eso es lo lindo Nueva York Te sientes bastante seguro Realmente siempre Siempre está súper seguro A pesar de lo que dicen Que puede ser De cosas peligrosas Sí Pero no se ve Yo me siento Y yo como mujer Además Me siento muy segura Acá Así sea La neta En el metro Lo que sea Siento que Nueva York Es una ciudad muy segura Continúe Continúe con su video Continúe siendo famosa Yo seguro Que va a haber preguntas Porque pues No se puede cubrir todo O se nos pasan cosas siempre Lo bueno Es que hay comentarios Y pueden comentar Y suscribirse también de paso Y también voy a dejar Todas las informaciones de Giovanna Hasta próxima Abrir un canal de YouTube También con dos experiencias En Nueva York Vamos a darle Voy a dejar sus cositas En su Instagram Y su canal de YouTube Nuevo Cuando lo tenga En la descripción Para que ustedes Las puedan seguir Y hacerle preguntas a ella Sean amables Por favor Que ella no es un agente Inmobiliario Sí, por favor Y ténganle paciencia Que pues Quizás muchos de ustedes Van a preguntar Entonces Caplan te dice ¿Sabes qué? Yo te hago el proceso de visa Con los platos ¿Pagas un extra? Sí A parte del curso Ellos te van diciendo Sí Ellos No les pagas un extra A ellos Realmente ellos No te cobran nada Por hacerte el trámite Te asesoran para Te asesoran y te dicen Mira esto cuesta esto Esto tienes que pagar esto Pero eso son ya Tazas para Estados Unidos Claro Que es migración Pura migración Pura migración Caplan no te cobra nada Así es súper bueno Porque Caplan no te da nada Y desde el momento En el que pagas Ellos te dan un asesor Que está contigo Hasta cuando tú Empiezas clases Esto es una profesión O sea yo acá Mira Se me pierde alguien Y aparte es contra Es contra Contra los choros Los rateros Se tiran en la cabeza Eso Sí Ve que funciona para todo Me protege Sí Joana ¿Qué? Con tu cámara Pero qué interés Yo nunca había estudiado Inglés afuera Yo lo aprendí a la mala Así a lo bruto Duolingo Pero yo sí le doy mucho valor El tema de estudiar cosas Porque es un atajo Yo por ejemplo Lo que yo aprendí en cinco años Lo puedo aprender en un año Quizás Con una inversión Yo no tenía el dinero suficiente Pues Pero si lo hubiera tenido Creo que lo hubiera hecho ¿Sabes qué? Buena idea sería movernos Porque está que hacer Yo estoy acá con el A Muchachos Yo no sé Porque estamos yendo al mar Pero acá nos ven pues Caminando con Joana Hacia el mar de Coney Island Que está hermoso el día La verdad Si no hubiera frío Si no estuviéramos así Todos cambiados Nos matiríamos al agua corriendo La siguiente pregunta pues Que me hicieron en Instagram Es complicado entrar con la visa Hacen muchas preguntas Para entrar con visa estudiante Pero de inglés Porque es diferente Es una visa más Cuidado aquí Que hay un poquito de Yo creo que es más fácil Sí ¿No? Porque saben que has pagado un curso Y en mi caso por ejemplo Esto también es algo bueno de Kaplan Ellos leyeron que yo venía de Kaplan Y ellos me dijeron Ah Kaplan Vienes a estudiar en inglés Y yo dije así Ah bueno bienvenida Disfruta su estadía Claro que ese es el mayor miedo De todos No No cero A ver entonces muchachos Entonces Pues parece que la mejor opción Que tienen pues sería Kaplan por ahora Es algo que hagan su propia Investigación Pero si le dijeron eso Inmigraciones Que tiene buena receptación Para que le digan Ah Kaplan Y dejan entrar Pues yo creo que Está bastante bien ¿No? Hoy está súper bonito el agua Yo creo que Hemos elegido Mal y bien el día de hoy Porque el clima está Frío Pero Es demasiado bonito Ahí en tu hábitat natural Tomando fotos Sí Sí Mira aquí voy a hacer como Como acá Sí Sí Así Parece que está llevando Imagen ahí Está a posesión Bueno La presión es la virgen Del puente de Brooklyn La virgen del YouTube La virgen del YouTube Y a ver ¿Cuál fue tú? Porque también puede ser Mucha gente que quiere venir Sin saber inglés Que también es viable Porque hay mucha gente Que viene acá sin saber inglés Y quiere aprenderlo acá Tu nivel de inglés fue ¿Te tomaron un examen Para entrar? ¿Cómo es? Eso no hablamos de eso Te tomaron un examen Para clasificarte A qué nivel estabas Y según eso Pues te ponen Con diferentes personas Que están a tu mismo ¿Cambia el precio De acuerdo al nivel? No Todo es igual Igual Digamos Normalmente te puedes quedar Seis meses Que es lo máximo No Te puedes quedar un año Ah Que puedes extender la visa A un año Pero Sientes que Sin saber mucho inglés Has podido Digamos Usar inglés Sí Yo vine con un nivel Intermedio Digamos No hay usar español Y eso es la segunda pregunta Que te quiero hacer Que ya la respondiste Un poco Pero pues La exposición al inglés Aquí ha sido Bastante Ha cumplido tus expectativas Porque todos saben Que aquí hay mucho latino Claramente Hola 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 latinoamericanos Y entonces Pues Eso preocupa Porque uno viene acá A estudiar inglés Y al final se va Hablando más español Que otra cosa Bueno Tienes la experiencia Pero uno quiere aprender inglés Porque pues el gasto que hace ¿No? Sientes que Pues en un mes y medio No sé cuánto tiempo estás aquí Hace un mes y medio Sí ¿Has mejorado mucho? Sí Yo siento que he mejorado mucho ¿La escuela vive De sus expectativas o no? Sí La escuela la cumple Igual también Eso depende mucho de uno ¿Sabes? O sea Si uno quiere aprender inglés Pues tiene que tratar De buscar personas Que no hablan español Ese es básico O sea Ese es el tip básico Número uno Ese es como en todo Porque pues La universidad es como El 80% Y el 20% Es el empeño El esfuerzo Del estudiante Pero así se puede O sea Además en la escuela Hay mucha gente Que no habla español Entonces tú estás forzado Todo el tiempo A expresarte En inglés Y todo el mundo Está dispuesto a conocerse Y hay un montón de planes E incluso en COVID Con todas las medidas De precaución Claramente Pero Si Kaplan está viendo a alguien Por favor Si quieren sponsorar este video Pues avísenos Que queremos hacer otro video Así Sí, Kaplan Patnatura Patrecinana Por favor De Tú antes de venir a Nueva York Pues porque Nueva York es idealizada Pues no, como la ciudad de las películas La capital del mundo La ciudad con un sinfín de cosas que hacer Pues y también hay cosas malas también Obviamente por eso lo vamos a hablar después No viene a casa ahorita Pero tú ya habías venido antes a Nueva York Sí, había venido hace dos años Y ese fue, digamos, el chispazo que generó todo este incendio Sí, literal ¡Qué buena frase, Henry! Sí, sí, qué buena frase Fui improvisado, ojo No la he estudiado Pero entonces desde ahí fuiste Tuviste en la cabeza Creo que a todos les pasa eso Nos vienen una vez a una ciudad Y dicen, ¿saben qué? Quiero vivir la experiencia de esta ciudad A mí, yo siempre que viajo a una ciudad Pienso, ¿viviría aquí o no? O sea, como que me imagino Y hace dos años yo me imaginé viviendo acá Y eso es una historia muy linda Que la comentaré en mi video Así que lo ven ¡Ay, a ver! El gancho ahí El gancho, la cuña ahí La cuña ahí fuera su video Pero sí, o sea Nueva York es una ciudad que envuelve Y que te dan ganas de siempre volver Siempre te queda con un poquito que te faltó, ¿no? Exactamente Me falta un poquito más Y bueno, ahora estoy acá Haciendo ese poquito más Y ahora vamos a hablar pues Lo que piensas ahorita que estás viviendo aquí Pero vamos allá Que está bonito Así que vamos a llegar allá Ahora estamos en enero Después de un mes y medio Expectativa de ver su realidad ¿Qué te parece la ciudad? Llegamos en todo En todo En cómo lo pensabas que era Porque uno viene como turista Y pues ve todo lo bonito, ¿no? Y claro que quieres verlo No vas a ir a un barrio Donde claramente que todo el mundo visita lo bonito Pero ahora que uno vive acá Pues es diferente, ¿no es cierto? Y ahora pues tenemos que saber ¿Cuál es tu percepción? Porque mucha gente pues No es perfecto en la ciudad, ¿no? Y ahí también hay expectativa y decepción Entonces yo quiero saber pues Lo que tú piensas ahora Bueno, a mí me ha encantado Yo creo que cuando vienes de vacaciones Pues todo es hermoso, ¿no? Y la dimensión es como muy Sex and the City, ¿no? La idealizas como de película La idealizas muy película, sí Pero cuando vienes de vacaciones Te das cuenta que hay realidades muy duras también Y que hay gente que la pasa muy mal Y que hay otras cosas hermosas Pero eso hace que Nueva York Sea aún más especial, o sea Claro, más interesante, ¿no? Más interesante Ver toda esa mezcla cultural Me ha encantado Es hermosa, además No hay spot malo en Nueva York Claro, ahí pues yo creo que van a decir Sí, pero este lugar es peligroso Yo creo que también es el tema De apreciar los defectos de la persona Y de la ciudad y todo Yo creo que a Nueva York Se le da mucha ventaja Porque es una ciudad adorada Entonces tú le dejas pasar muchas cosas Que en otras ciudades No lo dejarías pasar Porque nos gustan Idealizamos Sí, te abre mucho la mente Eso es verdad O sea, Nueva York te abre Te genera mucha empatía Con la vida Con las cosas Con la gente Y tienes Es que tienes de todo Hay de todo para hacer De todo para ver Yo pienso que es una ciudad muy buena Es una ciudad compleja Exacto, puede entenderla Es compleja, sí Pero wow, te trae muchas cosas La gente que grita Sí, el homeless Que tienes que pasar por encima De la estación del metro Los olores La rata La rata Las cucarachas en verano Y a ver, hablemos de lo negativo ¿No? ¿No, Johanna? Que claramente Pues es el tema De que la visa no te da trabajo Y no te permite trabajar Y es una ciudad muy cara Y es una ciudad cara Así que el presupuesto Que tienes que tener Claro, no sé cómo Estás calculando tu presupuesto Pero pues yo supongo Que has visto un poco De cuánto cuesta la casa La comida Y cómo hiciste Más o menos cuánto hiciste Bueno, hablemos de lo negativo De esto Del tema del trabajo Pues no Que te frustra un poco Porque tienes tiempo Podrías trabajar Tienes mucho tiempo Podrías trabajar Y eso te ayudaría A aprender inglés también Exactamente Eso es lo que yo no entiendo Bueno, también Bueno, cada país maneja Por ejemplo, Nueva Zelanda Cuando yo estaba Te dejaban trabajar 20 horas a la semana Y claro, pues no Porque pues la gente Practicaba el inglés Que estaba Claro Pero aquí no se puede Y eso es lo que mucha gente Te pregunta Pues si te da Tancia Por oportunidad de trabajo Aquí Y la verdad que no Entonces ahí Yo creo que se complica mucho Porque no puedes venir Con dinero ajustado acá No Si traes un presupuesto Muy ajustado La vas a pasar mal Creo yo O sea Claro, pues imagínate Que te pase algo acá Porque aparte Tienes que tener seguro De salud también Ahí en Kaplan Y este me lo venden O si no puedes adquirir uno No son tan caros Sí, no son tan caros Pero tienes que venir Con un seguro Sí O sí Acá te cortas la uña Y vas y te ponen Una curita en el hospital 8 mil dólares Sí No, 8 mil dólares Estoy exagerando un poco Pero Pero sí 200 Es caro Tienes que venir Con tu seguro Y tienes que venir Con un plan O con un colchón Que te permita Poder estar cómodo Estar no preocupado Porque la idea Es que te concentras Aquí en estudiar Y en aprender inglés Y en disfrutar La experiencia Exactamente Porque al final Si estás pensando En ir por un tiempo temporal Pues tienes que disfrutar La experiencia Y tienes que ser feliz ¿No? Y no todos los días Estar preocupado Por qué voy a comer Donde ¿No? Hay que venir un poco preparado Exactamente Disfrutar la experiencia Porque al final Pues si nos venimos Con la idea De trabajar Que no es posible Pues vamos a perder El foco De nuestra experiencia De que es estudiar Aprender inglés Y digamos Emergirte en la cultura Un poco En Nueva York ¿No? El transporte Se me hace muy costoso El transporte Sí Es algo que te compres El ilimitado Pero sí Y lo uses todos los días Por 20 días 20 días al día Y el tema De cómo conseguiste casa ¿No? No, no No se ha hablado Bueno, ya hablemos Abre, hablemos de la casa Hablemos de cómo conseguiste casa Que eso es lo complicado Hasta para la gente Que vive acá Imagínense para alguien Que se va a quedar Un tiempo Porque el tema Del contrato de la casa Tienes que conseguir Que te alquilen Un cuarto No, sin siquiera Un departamento entero Caplan te ofrece Algo Sí Él y yo se ofrecen Varias alternativas Una es la residencia Universitaria de ellos Que es dentro del campus De donde se estudia No, es ahí Es a 20 minutos caminando Ah, bueno Sí, me dijiste En Rockefeller Sí, cerca Ahí en Rockefeller Y ahí pues Bueno, ahora por el COVID Siempre es una habitación Para ti Con baño Ya, sola Ellos antes tenían la opción Compartir habitación Pero ya no Claro Tiene otra Que es donde vas a vivir A la casa De una familia americana Ah, como un intercambio Donde yo es la experiencia De que es vivir Con una familia americana Que está buena, ¿no? Porque puedes interactuar Puedes interactuar Creo que el aprendizaje Es muy alto Porque estás todo el tiempo Con una familia americana Hablando inglés Pero lo traducen en el precio Pero todo eso vale Y te ofrecen Te ofrecen eso Y pues tú puedes Si tienes el dinero Pues es súper recomendable Sí, súper recomendable Más o menos un precio Yo creo que unos Para compartir casa americana Unos 1.500 dólares ¿Mensuales? Mensuales Hay unas que te incluyen comidas Y el cuarto que te dan Ellos en su campo Y en la residencia Unos 2.000 dólares O sea, te cobran más Por tener una experiencia mejor Claro, tienes tu espacio Es como vivir 2.000 dólares 2.000 dólares Yo con 2.000 Vivo acá tres meses Más o menos Igual después les puedo confirmar el dato Pero Más o menos Más o menos Ya luego les puedo contar Claro Hay Craigslist Para encontrar habitaciones Una que se llama como Rumi Rumi también hay para Buddy Bueno Hay opciones Sí Porque como hay tanta oferta De estudiantes aquí Pues hay lugares Que te ofrecen Por cierto tiempo Por temporada ¿No es cierto? Estar B&B También depende de la temporada Claro Porque si quieres alquilar una habitación Tienes que dejar un depósito Que es igual a la Que es un mes Al valor En un mes Y si vienes tres meses Pues sale mejor pagar una B&B Exactamente Es verdad Y yo Yo por ejemplo Lo que haría Es alquilar un lugar Por dos meses Y irme a diferentes barrios Para tener diferentes experiencias También Si puedes parar Manhattan Manhattan O Brooklyn Queens Si te interesa el Bronx Pues sería interesante ¿No? Es interesante Yo pienso que Si vienes por ejemplo Menos de seis meses No vale la pena Pagar una habitación Pagar con un depósito Con un contrato Y Airbnb Te da la posibilidad De hacer lo que tú dices Por ejemplo Exactamente O Craigslist También creo que hay algunas Si se encuentra por ahí Se encuentra Y bueno Si tienes Cómo pagarlo Pues la residencia O vivir con una familia americana Si te va a ayudar A aprender inglés Mucho más rápido También Pero vale Todo vale Entonces mensualmente No crean que es dos mil Por todo el curso Porque se puede confundir No, mensualmente O sea dos mil Dos mil Por seis meses Son doce mil dólares No, con eso me compro Una casa en Perú ¿A para qué voy a estudiar inglés? Total Y esto pues Hay que preguntarle ¿Qué temporada ¿Qué temporada recomiendas para venir a estudiar inglés? ¿El invierno? No ¿El invierno no? No Yo recomiendo Realmente primavera Verano O sea marzo Venir aquí en marzo Era mi plan inicial Solo que el COVID no lo permitió Ah, es verdad Que tú ibas a venir en marzo Y pues te corrieron todo Y me corrieron todo Porque mi plan era ese Porque yo pienso Que es el mejor clima del año Primavera Es lo mejor Es lo mejor Yo lo confirmo Es el mejor La verdad que el clima Invierno es mágico Otoño Otoño es mágico Por el tema de la navidad Y el turismo Y la nieve Y todo Pero para la gente Que viene de tierra caliente Pues no Como ya que es colombiana Yo no soy de tierra tan caliente Pero no es tan fría como esta En Bogotá En Bogotá En Bogotá En Bogotá es frío Sí Ah, qué decir Y nada Debe ser aquí pues De congelado La verdad que uno sufre Con el invierno Y además En primavera Verano Yo que vivía en Barcelona La gente es más animada Está más contenta Quiere hacer más cosas La ciudad Tiene ese aire De fiesta De ese aire Alegre Y hay muchas actividades En Estados Unidos Además yo también lo miré Cuando iba a venir Está San Patrick Está el 4 de julio En verano O sea que si vienes A partir de marzo Puedes hacer todas esas festividades Fiestas Viajar Típicas Americanas Que eso vale mucho la pena Ahora sí pues ya está acabando el video Y tenemos que soltar La carnecita Sí ¿Cuánto te cuesta el curso? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto pagaste? Si pagaste ¿Cuánto pagaste al principio? ¿Cuánto pagaste al final? ¿Cómo se paga? Es por semanas El curso Y generalmente todos en Nueva York Y generalmente todos en Nueva York Son iguales Así sea el más barato O el más caro Es por semanas Entonces tú pagas Es la cantidad de semanas que quieres estudiar Puedes pagar 4, 12 Y cada semana es lo que te cobran Entonces más o menos la semana Estaban unos 350, 380 dólares la semana O sea al mes O sea que al mes son unos 1200 por ahí 1400 dólares Y eso por 6 meses son Es una diversión Me estás probando en matemáticas Ay sí Ay sí Ay se dio cuenta Sí Pero bueno digamos que Hagan un presupuesto Que para 3 meses Son más o menos 3,500 dólares 3,600 dólares Por 3 meses 6 meses 6,000 Y hay que hacerlo valer Entonces estudiando duro Hay que hacerlo valer Sí Hay que hacerlo valer Sí, sí, sí Y bueno Creo que igual los precios Son iguales Dependiendo del país Son iguales Pero yo lo compré en Barcelona Y yo pagué eso 3,100 euros Por 3 meses más o menos Claro Así que bueno Bueno entonces después La prueba matemática Que le respondió No es barato Así que el presupuesto Para estudiar inglés Y otra cosa es que Vengan a Coney Island Que está súper bonito Está hermoso Hace mucho tiempo La verdad que al principio Medio que no Pero ahora Decidamos Está bien 10 puntos Hablemos de los requisitos Porque mucha gente Piensa que se necesita requisitos Para aplicar a estas cosas Aplicar No siquiera aplicas No aplicas Pagas Aquí todo es dinero Nada más Así que puedes tener Segundaria completa Y ya Y ya Ni siquiera O sea No solo necesitas pagar el curso Ellos te clasifican Según las edades Que eso es algo bueno Claro Tienes una edad No sé De un teenager Pues te juntan con esas personas Para que te sientas cómodo Ah está bien Pero no hay límite de edad Digamos Puedes tener 70 Y no pasa nada Mucha gente que se vino Por trabajo Por sus esposas Por su familia Y quiere aprender inglés Porque su pareja Está trabajando acá Y ya son gente No sé De 50 a 60 Y están estudiando ahí Y yo creo que esta pregunta También viene por mucha gente Que piensa pues que Porque la visa de turista Es complicada de sacar A veces Yo creo que los requisitos Para sacarla de estudiantes Te van a pedir también Sus teto económico ¿No? Porque Si tienes que soportar Que tienes medios económicos Para poder sobrevivir En Estados Unidos Durante el tiempo Que quieras la visa Imagina es la que puedes hacer ¿No? Mira si en España No tiene un sitio Sí Vale 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 mucho la pena O sea la verdad Que esta es una experiencia Que es única en la vida No se repite Así que sí Sí vale mucho la pena El que tenga la oportunidad Que lo haga Y el que quiera que lo haga Realmente todos podemos Hacer lo que queramos Así que sí Vale mucho la pena Para mí Responde a la cantidad Que inviertes Realmente sí Sí vale mucho la pena Yo lo recomiendo A ojo cerrado Así que háganlo Háganlo Hay veces Uno se pone en pedimento El dinero Pero el dinero saldrá De algún lado Así que Hay que quitarse El estereotipo De la película De Hollywood Y venir a descubrir Nueva York Porque tiene muchas cosas lindas Y es bastante seguro Para una mujer Que viene sola Por ejemplo Es bastante seguro Y tiene muchas cosas muy lindas Vale la pena Nueva York 10 de 10 Y bueno Si quieren saber aún más De cómo es un estudiante Nueva York Henry va a dejar ahí En la cajita de descripción Mis redes sociales Para que me pregunten Todo lo que quieran Yo estoy súper feliz De ayudarles Y responderles En todas las dudas Que tengan Y también También les dejaré El nombre de mi canal Y el link Para que vayan a ver Qué es un poco Cómo es la vida De una estudiante Nueva York Todos esos tips Y todas esas cosas Que no tenemos ni idea A la hora de venir Y bueno Para que me conozcan Un poco más Y sepan cómo es Un estudiante Nueva York Y bueno Tomen el riesgo De venir a Nueva York